El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Les cuento que por primera vez en 14 años, casi 15, me estoy dando cuenta que ese jingle de sábado en la noche tiene un error, porque dice la mejor hora y no es la mejor hora, es en plural, son las mejores horas, porque nosotros le brindamos dos horas de entretenimiento cada sábado en la noche, y eso además nos tiene súper contentos y orgullosos que haya permanecido durante tanto tiempo y la fidelidad de cada uno de ustedes. Ahora bien, estamos utilizando la etiqueta sábado de enero para que se comuniquen con nosotros, se lo pueden hacer a través de nuestra red social de Instagram, arroba sábado en la noche, GV, por supuesto GV de Globovisión, y las cuentas personales, Yoli Lu y Melisa Rauseo. Como saben, y como ya lo dijimos al inicio del programa, Orlando sigue de reposo, Orlando Suárez, por su condición, es decir, porque está padeciendo COVID justo en estos instantes. Ya el lunes hace la prueba y ojalá todo esté superado. Ahora bien, tenemos información sobre Vanessa Senior, que como saben, ella siempre es polémica, pero esta semana lo volvió a hacer, lo repitió. A través de las redes sociales le cerraron su cuenta de Instagram, ella está utilizando una alternativa que estuvo o que abrió desde hace ya algún tiempito, pero el punto es que ha perdido cientos y cientos de seguidores. Para más información vamos a escucharla a ella. Buenas noches a toda la gente de sábado en la noche. Bueno, aquí como verán, después de que me inhabilitaron la cuenta, me vine para Los Roques a pasar mi despecho. El lunes amanecí inhabilitada por Instagram, en el arroba Vanessa Senior, y hoy estoy activa por arroba soy guanesa, G-U-A-N-E-S-S-A. Por allí estamos haciendo exactamente lo mismo que por Vanessa Senior hasta que la recuperemos. Le informo a toda Caracas que este viernes, este viernes, ¡no, mentira! El próximo fin de semana estoy en Panamá. Viernes 4 de febrero, Caracas. Nos vemos en el Teatro Cultural BOD para presentarles Incidencia de una noche, mi espectáculo. Las entradas están a la venta en www.vanesasenior.com. Y bueno, pronto estaré en estudio para darles más detalles. Les mando un fuerte abrazo a todos allí y nos vemos dentro de prontito. Voy a seguir en mi despecho digital. Bueno, la verdad es que ya no hubiese cambiado Los Roques por venir a sábado de la noche, a pesar de ser sábado de la noche. Así que te comprendemos. Lo que pasa es que ella, Vanessa nos había dicho, nos había prometido que estaría aquí en el programa este fin de semana, pero luego le salió este viaje a Los Roques y definitivamente contra ellos no podemos luchar. No lo pensó dos veces. Ahora sí te confieso, Meli, que me hubiese gustado que en ese video ella hubiese ahondado un poco más acerca de las que ellas creen son las razones por las cuales Instagram suspendió su cuenta. Sí pude leer por allí que ella había dicho que tenían días y días haciéndole una serie de denuncias y que eso la llevó a crear la cuenta de respaldo que es Soy Guanesa. Ojo, también hubiese usado otro usuario más parecido al original. Si soy Vanessa Senior, soy Guanesa Senior, pero eso ya es otro tema. Lo que pasa es que está ocurriendo muchísimo. De hecho, en un ratico vamos a estar conversando con Diosa Canales, que también se había dicho que Instagram la había inhabilitado, pero no es así y realmente les adquirieron la cuenta, pero sobre eso nos va a contar en un ratico. También tenemos información sobre Eduardo Orozco, una información que tú brindaste a los televidentes ya hace algunas semanas atrás, pero que está confirmada. Sí, de hecho, el año pasado hablábamos acerca de esta relación incipiente con María Evangelina, quien también es venezolana, que es influencer, que es modelo, que es muy exitosa, y resulta que esta pareja ahora se muestra cada vez más abierto y de alguna manera más accesible a mostrar su relación pública, a expresarse afecto, mensajas. Ahí vemos la última publicación en la que aparecen juntos. Ella me da mucha risa porque ella dice algo así como que me está invitando, primero me invitó un café, ahora me está diciendo que sí, una copa de jugo de Jesús, que dicen ustedes, pero sabemos que ya tienen unos cuantos meses ya, y que más bien por estos días algunos portales lo que hacían era confirmar lo que nosotros habíamos dicho en 2021 acerca de Eduardo y María Evangelina. Yo creo que es importante compartir con los televidentes qué hace María Evangelina, además de ser venezolana, y vivir en la Ciudad del Sol. Sí, bueno, no solamente tiene crecimiento en las redes sociales, también es como coach, como motivadora, y bueno, tiene muchos seguidores y un grupo de fanáticos, si se quiere de alguna manera, muy grande en el sur de la Florida. Bueno, también tenemos información sobre el COVID y que está arrasando con el mundo del espectáculo en Venezuela, no solamente en nuestro Orlando, está contagiado, sino también hay otros animadores, otros actores, actrices, etcétera, etcétera. Cantantes, pero podemos comenzar con dos animadores del Canal de Horizonte. Sí, específicamente Adriana Marval. Para nadie es un secreto que esta semana se iba a hacer el lanzamiento vía digital del calendario de las chicas del oso, y obviamente ella forma parte de este elenco tan esperado, y no se pudo hacer, ella no pudo estar presente por obviamente tener esta enfermedad, y bueno, al final se hizo el evento a través de las plataformas, y no solamente ella está en casita resguardándose, curándose del coronavirus, sino también el chico éxito de la bomba, Wachu, que no es otro, sino Adrián Lara. Entonces, ha tenido unos meses bastantes convulsos con lo que sucedió el año pasado con el fallecimiento de su mamá, ahorita con el COVID, y todo eso recién entradito a Televen. Y ahorita, que hablabas de los cantantes, nos referimos específicamente a Yorkie, el aborigen que en su momento, ¿te acuerdas cuando integró aquel dúo con Jesús, Jesús y Yorkie? Claro. ¿Cuándo te miro? Claro, claro. Entonces, bueno, también tiene COVID por estos días. Wow, a mí me parece que ha migrado la manera de afrontar el COVID entre los artistas, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? En primera instancia, estaba hablando del 2020, lo ocultaban. Muy pocos decían que estaban contagiados, bueno, por miedo a ser señalados, por lo que ha pasado, porque no se sabía, el destino era incierto, con una de estas enfermedades, pero siento que ahora, ya desde mediados del 2021 para acá, se ha convertido como una moda redactar a través, no, pero es que es cierto, y yo creo que tiene que dejar de verse así, ¿no? Y no lo digo, ojo, porque ni Adriana, ni Adrián, no sé si Yorkie, porque no le sigo la pista, o sea, no lo sigo a través de las redes sociales, lo han comunicado de esta manera, ojo, no lo estoy diciendo por ellos. Yorkie sí lo anunció, yo lo vi. No lo estoy diciendo por ellos. Si no en general. Si no en general. Parece que fuese una moda anunciar, relatar cómo ha sido el proceso, contar cuáles fueron los síntomas, decir que le pueden preguntar, o sea, ya todo el mundo está al tanto de cómo es la enfermedad, de cómo es el padecimiento, de cómo ha evolucionado, del Omicron, al Deltacron, a Transformers, te cuento, Meli, que tú sabes. O sea, entonces me parece como, o sea, si quieres anunciarlo, simplemente yo creo que se debería enfocar en otro punto, es decir, a lo mejor no voy a estar en este concierto porque tengo COVID, o no voy a ir al programa porque tengo COVID. Exacto. Pero no será una fiesta. Total. Para la enfermedad. Bueno, te cuento que tú sabes que además de trabajar en el Universal, yo trabajo en Diario Las Américas de Miami, y esta semana se nos ha enfermado la reina de Miami, que no es otra sino Adamari López. Ah. Y todo el mundo, Adamari tiene COVID, como si aquello fuera algo extraordinario, estuvo tres días hospitalizada, ya le dieron de alta, ya está bien, cuidándose en casa, y obviamente guardando distanciamiento con Alaya, que es su hija con Toni Costa. Pero hasta ahí. Bueno, pero ella estuvo hospitalizada, a lo mejor hay una razón para contarlo, pero hay gente que está en su casa, no, no tengo síntomas, entonces, bueno, les cuento. De verdad. Esto es un sábado de enero, señores, o sea, discúlpenme, discúlpenme si a veces soy muy sincera, pero yo tengo que compartir con ustedes absolutamente todo lo que siento, porque si no, me lo guardo y exploto. Si se lo guarda, le salen subtítulos. Exactamente. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos con otro invitado. ¿Saben de quién se trata? Vean esto. ¡Saben de quién se trata!